Música 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 Ave yo me amanezco Música En esta misma Cantina Viviendo muchas tejidas Bebiendo mucho licor Música Ave yo me amanezco Música Con estos mismos mariachis Con estos mismos Recuerdos Con este mismo honor Que te he visto Hace un año Música Y entonces Me emborracho No me importa si hace daño Mi manera de beber Música Otra vez Yo me emborracho Música Es que me sienta Muy macho Es que yo No sé perder Música 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 Te juro que yo No quiero No quiero Y sabes que soy sincero Que nunca supe Tomar Música Que la vida Que te daba Que te daba Música Te fuiste Te fuiste Y hace un año Música Música Es que yo Es que yo No sé perder Música Eso, eso, eso Eso, eso Música Música